yo gente que tal bienvenidos a un nuevo capítulo de ades carayos y hoy estamos aquí vamos a jugar no funcionaba el man vamos a jugar lo habíamos dejado no me acuerdo dónde lo habíamos dejado verdad había pasado el bosque de la primera zona con él con el hacha que es terrible en el peor ataque de todos los tiempos que tenemos que hacer recojas una recompensa ubicación tienes dos de esos ganas vida al recoger plantas ataques especiales hechizos son más rápidos ataques golpean con agua esto que es de carrera vale o sea hacíamos daño con esto y también tenemos esto ya que te cuentas pibe sí 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 lo has pillado realmente se rió de la bendición y se largó segunda zona no pasamos ni de palo hay que intentarlo tenemos tenemos unos unos hechizos terribles soy malísimo con 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 el hacha y qué pasó ahí se petó vale estos estos enemigos son para los que mejor nos viene tener estas armas es muy adecuado tener un hacha con muchísimo rango para cargarse a los todos esos señores pequeñitos oye qué son estos que son estos objetos o sea ya sé que voy a perder pero al menos sé que me tengo un poco de esperanza sal de ahí mi mejor ataque ahora mismo es ese no hay mejor ataque que que embestir así al enemigo no tengo nada mejor bastante bastante triste si me preguntan está bastante roto si sabes usarlo ok estamos estamos grabando estamos efectivamente grabando me crasheo la movida que rayada que quiera eso perdió la conexión a mí a mí no sé qué de gráficos rollo a la tarjeta gráfica se desconectó la tarjeta gráfica que está pasando la moraleja es no cierres al juego mientras ojalá tuviera la habilidad esa de repeler proyectiles era clave era clave era clave esa habilidad realmente perdimos una gran habilidad la mejor habilidad actual y debe ser una de las más rotas repeler proyectiles es buena mierda tienes más vida por cada agua que tengas tengo dos me sube la vida máxima 15 me sube 30 puntos de vida especiales golpean con una tromba de agua que empuja a los enemigos especiales que no se han perdido ahora sirven para algo creo que no creo que hemos desperdiciado un poco es inútil el poseidón oh no 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 este boss no este boss vale este ataque sigue siendo completamente inútil bueno bueno saberlo coño si lo cargas pega fuerte creo que voy a palmar ves así así pega bastante fuerte de hecho au gente ya está ya no quería jugar más hacha se acabó nunca más no me verán no me verán jugando hacha nunca más ah es el C7 está termina está estando riqueza más de la luz más de la luz no me gusta no me gusta mientras creemos en números creemos en fuerza ¿cuál es tu preocupación? no le gusta compartir si lo siento que este ciudad no quiero compartirlo con ti la mayoría de la tiempo estoy contenta princesa Ok, ¿tenemos algo por aquí que quieres recoger? No, no. ¿Cuál es la primera vez que hicieron un interés en tu familia? ¿O hicieron acción que los luchos mismos probablemente nunca se preorda? Espero que estés bien. ¿Para que mi intento sea verdad? Conviertes bestias afines en tus animales familiares. Bestias leales, bajo tu cuidado, te ofrecen ayuda y protección. Puedes viajar con una. ¿Perritos? ¡Jandera, puedo llevar perritos! ¿Y el perrito? Sales de baño. ¿Qué te preocupa, Milenoid? ¿Tu boca está enfriada, no con la fuerza, pero con el miedo? ¿Tú una emoción que no podemos acceder? ¿Qué te preocupa, Milenoid? ¡Ugh, headmistressa! ¡Es solo que... ...es que me dificil a cumplir la coraje que debería sentir. Cuando estén sentados a slayar a titan, no sé siquiera. ¿Para que me acceda a la familia? No puedo recordar. ¿Qué te preocupa, Milenoid? ¿Qué te preocupa, Milenoid? ¿Qué te preocupa, Milenoid? Todos los niños de Nick son bienvenidos en estos puestos. Aunque creo que Lord Morris desea mantener la distancia, también. Vale, pero ¿dónde está el perrito? ¿Puedo pedir a alguien que me acompañe por un soque? ¡Ah! Hay que invitar a alguien. ¿A quién invitamos? ¿A dónde? ¡Eh! ¡Tenemos lechugas! ¡Correcto! Vamos a plantar semilla misteriosa. Vamos a plantar semilla de belladona. Vamos a plantar semilla de trigo. Y más semilla de trigo. ¿Qué tenemos por aquí? Cenizas. No las necesito. ¿Y este? Este vende cosas nuevas, obvio. Eh, vende sales de baño. Están baratas, vale. Tienen vende todos estos objetos. Eh, fino. ¿A quién invitamos al bañito? ¿A este man? Vamos a invitar a este man. Pedazo de perro. ¿A quién invitamos entonces? A mi bro Odiseo. Odiseo. ¿Cómo se va a elevar los rigores de toda esta práctica? Está aquí de pie todo el día. Está planificando estrategias. Yo le veo quieto mirando al horizonte. Eh, realmente me aprecio la oferta. Godess, solo... Quizás algún otro tiempo. ¿Quieres un bañito? Esta ni siquiera acepta el bañito. O es que ya no tengo el objeto. ¿Qué ahora? Eh... Puedes correr hacia las sombras solitarias que te encuentres para lanzarlos contra enemigos. Ok. Suena, suena bien. Vale, pero ¿dónde es lo de los perritos? ¿Y por qué nadie se quiere bañar? ¿Y por qué nadie se quiere bañar? Se quedó el objeto, el puto Odiseo. La madre que lo da. No, lo tengo ahí. Terrible. Nadie se quiere dar un bañito. Claro que hay. Y creo que tenemos para subir de nivel esto. Yeah. Veintitrés. Ah, no. Tenemos veintidós. Vale. No, no me deje equipar esta. Si ocupa, cero. No uso magia. Encuentros con guardianes. Los primeros golpes. Los primeros golpes. Uno. Vale. El primer golpe no me hace daño. Suelo recibir más de un golpe. Vamos a probar lo de las maldiciones. Espera, empezar con doscientos de oro. Actual. Vamos a ir con eso. Vamos a cambiar de arma, por favor. Por favor. Por favor, ¿qué pasa esto? Es lo de la... Da igual. No quiero usar esa arma. Tampoco me gusta. Pero, ¿dónde es lo de los perritos? Siempre usamos unos discípulos aquí. ¿Ves alguna luz de los muertos ahí, solo loiterando, ¿sabes? No, no. No, no, no. Están preparados para participar en nuestra lucha. De ahora, saben exactamente quién soy. Puedes seguir corriendo a muchos de ellos. Te ha impulsado para correr hacia las sombras. ¡Ja! Qué guapo. ¿Por qué no funciona? Bueno. Ya sabemos cómo va. Vale, vamos allá. Se nos hace tarde. No hemos empezado la primera. Solo acabamos la terrible run del hacha. De una, dame. Ataques golpean con una tromba de agua que empuja a los enemigos. Toques de carrera. Inflingen daño. Vamos a pillar los ataques. Son los mismos hechizos de la otra vez. Joder. Yo, yo, yo. Esto está muy bien. Porque aumenta mucho el rango. Vale. Vamos con esto. ¿Vale? 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 Además tengo 200 de oro. Esta es la ran buena. Esta es la ran buena. Ahí ganamos. Buah, soy como inmortal en esta primera zona con estos hechizos. Un poco de mejorita, ¿no? Para subirnos más aún el ataque. No tienes el rango extra hasta que golpeas. En el momento en el que golpeas sale una ola ahí del 15. Hay que tenerlo en cuenta. Vale. Vamos a mejorar la única habilidad que tenemos. Ahora meten 20 de daño de trauma en vez de 15. Definitivamente una mejora. Eh, sí. Como iba diciendo, una mejora. Por aquí, ¿no? ¿Bosses? Uh. Mal rollo. Es verdad que puedo hacer esto. No olvidemos. Eh, cuidado. Eh, hasta luego. Estamos fuertes, estamos fuertes. A ver qué me da este... Dame la mera movida explosiva. Es esto. Delicante, pero tan cerca indestructible. La luna es un enemigo. Ya ves. Al entrar en una ubicación, concéntrala. Espera. Al menos 10 de armadura. Puede estar bien. 5... 8 segundos inmune al principio de cada encuentro. Correr crea una explosión. Correr crea una explosión. Tienes poder. Tienes poder. Ah, vale. Funciona así. No, no parece muy útil. Es como la forma más... Más complicada de usar la explosión. Pero vamos a... Está difícil de cojones, la verdad. Tiene que haber pillado cualquier otra cosa. Vale. Que venden aquí. Que hoy traigo... Traigo dinero. En 4 encuentros recupero 50%. Siempre viene bien. Un objeto ahora mismo. Of course. Paquete de polvo. What is paquete de polvo? No tengo ni idea de que es paquete de polvo. Que más venden. 8 encuentros de moverse más rápido. Por 10 monedas. 10 monedas es muy poco. Vamos a pillar. Oh, no. Tengo muy poca vida. O sea, revivo dos veces, pero... Hay que guardarlas. Vale, fuera uno. Ahora no puedo correr sin que me gaste magia. Vean, me quedan... Cuatro ubicaciones hasta que... Como la mitad de la vida. No podemos palmar ahora de repente. Nah, 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 nah. Esta jota, por lo tanto. Que traes. Especiales infligen daño en área. Especiales. Griegues. Infligen más daño mientras no lo hayas recibido. Vamos a pillar esos especiales explosivos. Tenemos algo para curar por aquí. Al menos la explosión la puedes tirar todo el rato. No sé hasta qué punto hace algo. No sé hasta qué punto hace algo ese ataque... Empieza la caza. o no no la caza no la caza tres mil como andre que no eso es todo de ellos ¿te has vestido a la hermana Hecate? me dijo eso y con, ¿dere decir? más de una cinta de orgullo pero siempre dice que no puedo combatir a Kronos si no puedo combatir a ella y así es la caza creo que se ha ido fácil en mí para aumentar mi confianza bueno puedo ver que se ha fallado no es fácil si hay una cosa que la hermana de la cruz no ha hecho bendiciones enemigos si reciban daño de tu hechizo sufren el disparo o una flecha enemigos con al menos un 80 un 80 de armadura pueden recibir daño crítico un 15% cualquier daño que implicas puede ser crítico con un 3% ok es un 3% no suena no suena muy útil pero es un 3% al final viene el boss ya que traes Zeus cada vez que gastes tal le golpea un rayo le golpea un rayo a un enemigo al azar vale al recibir daño a tu enemigo le golpea un rayo eso está como traducido raro le golpea un rayo cuando recibo daño eso está bastante bien mejoramos venganza divina que no sé qué es ah lo de recibir daño lo que acabo de comprar vale no es aún vamos a pillar el martillo martillo siempre siempre es top señores fuera porque se me tira el árbol encima tu especial destruye un 50% de cualquier armadura 50% de cualquier armadura venga no tengo nada de dinero me lo dejé todo en la tiendita vamos a pillar un ataque especial of course estos no tienen armadura así que mi ataque no sirve para nada este toque quita bastante de por sí cuidado ojo va un rayito láser tu conjuro te convierte en una pesadilla inmune tu conjuro restablece 15 de vida vamos a pillar este es el más de más para jugar seguro vamos a jugar seguro me puedo curar tres veces no me acuerdo qué botón es lo probaremos cuando lo necesite o no no espera tenemos buenas buenos ataques para esta zona este tiene armadura cagaste corre corre está todo el mundo bien eso parece tienda ahora sí que no tengo dinero no acaba de haber una tienda hace nada oye puedo pillar esto puño nova tus especiales perfecto bosecín vamos allá qué tal qué tal qué tal qué tal cuidao Ya le bajó un montón de vida acabamos de empezar el combate. Aquí está la verdad. Qué momento le bajé tanta vida. Tengo como el ataque más inútil, el de correr. Peor ataque de la historia de España. Au. Veo cómo le baja. No me gustan. No me gustan. No me gustan. No me gustan. Puedo curar ahora, pero se recarga con la fuente y vamos a entrar a una fuente ahora, así que. Puedo curar ahora. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, كرer! Converte! ¡Voy bien! ¡Gracias, Sot? ¡El dolor de juicio sea grado! ¡Ha llegado a Shadow! ¡Esto! ¡No quieres! Segunda Segundo mapa Un poco de curación No hay pasta Bastante molesta la explosión Realmente el peor ataque Que he pillado en esta run Pero paran de salir ¿Qué está pasando? Dejad de salir un momento Ok De una, ¿no? Más explosiones A que me mejore mi explosión Extremamente tediosa de usar No es nada mala realmente La de El hechizo ese de curar vida Tres veces en cada zona Está muy bien para vos Daño recibido Se reduce en 10% Recuperas magia Magia al sufrir El daño en general Explosiones Infligen descomposición Infligen más daño Y son un 50% más grandes Vamos a A esperar a que nos dé Más explosiones Para que sean el 50% más grandes Es el tema Uy, no sé si estén Vamos muy tarde Vamos a pillar A caos Cuatro encuentros Cada vez que usas hechizo Te infliges 3 de vida Cinco encuentros Cada vez que usas especiales Haces 3 Después ganas 67 de vida Vale Vamos a no usar especiales En cinco encuentros Me veo capaz Me veo capaz Tenemos O no Espérate Que cinco encuentros Va a ser el boss Igual me Estoy más jodido De lo que pensaba Sin los especiales O no No estoy terminada Vale Ahí puedo curar Vale Vale